Chicos ha salido Skippy the Toilex 53 y esto sin duda es un episodio que contiene unos grandes combates y momentos épicos y de salvación en lo que podemos ver en el episodio y están por salvar un personaje pues bastante importante en esta serie así que vamos a verlo vamos a resumirlo analizarlo teorizarlo y recuerda que si el video te gusta no olvides suscribirte dar like compartirlo para seguir trayendo este tipo de contenido ya que vemos que esto es un episodio pues bastante épico y hoy vamos a hablar un poquito de él así que sin mucho más que decir iniciemos con el video Amigos míos iniciamos Skippy the Toilex 53 donde podemos ver ahí pues una gran cantidad de ejército de Spock Cameraman y ahí podemos ver Skippy the Toilex y ahí está Camera Woman o sea observando el combate cuando de repente vemos al Titan Cámara que derriba un gran ejército de helicópteros Skippy the Toilex y que lo derriba con su rayo láser aquí podemos ver como hace explosiones pues bastante épicas sobre los Skippy the Toilex y allá podemos ver pues al Cameraman de Stapacaños o sea este personaje es totalmente increíble y no tiene miedo y ahí podemos verlo venciendo un Skippy the Toilex Jep Pack muy parecido al Jep Pack que contiene detrás allá podemos ver un pues un Speakerman totalmente gigante y ahí vemos un nuevo Skippy the Toilex o sea es un Skippy the Toilex pues bastante moderno que contiene un arma bastante extensa en el que le dispara al hombre Speakerman y lo desaparece chicos de un solo disparo de una explosión cuando de repente vemos al Cameraman de Stapacaños que no tiene miedo o sea y va a enfrentar a este nuevo Skippy the Toilex cuando de repente vemos el Titan Cámara que se acerca con su enorme martillo y aplasta a este nuevo Skippy the Toilex derrotándolo de una vez luego vemos como elimina una gran cantidad de Skippy the Toilex voladores en lo que el Titan Cámara llama un ejército de Skameraman o sea que vienen con un tanque de guerra con desactivador electromagnético de parásitos muy similar al que vimos en el episodio número 38 de Skippy the Toilex y era cuando iban a desinfectar al portavoz Titan o sea el plan de los Cameraman y el Titan Cámara es desinfectar a portavoz Titan parece que le tienen una trampa en el que lo van a atrapar y ahí podemos ver como viene este tanque pues bastante tecnológico en el que van a desinfectar a portavoz Titan esperemos que este plan le funcione perfectamente chicos a los Cameraman si no viene una nueva especie a intervenir en este grandioso pensamiento que tienen los hombres cámaras ya que en episodios pudimos ver muchas señales en diferentes letreros que dijo tu verdadero enemigo está allá abajo una nueva especie se acerca que muchos especulan que se trataba simplemente de la Camera Woman o sea pero muchos dicen que puede ser una nueva invasión de Skippy the Toilex ya que allá también pudimos ver un personaje totalmente no identificado que muchos dicen que es un agente secreto pero esperemos ver en futuros episodios a ver de qué trata este personaje o si lo podemos apreciar en Skippy the Toilex 54 esto es un plan chicos que tienen los Cameraman o sea los hombre cámara en mi teoría personal con el Titan Cámara ya que así tienen más facilidad de poder atrapar al portavoz Titan porque como vimos en el episodio número 38 de Skippy the Toilex los hombres cámara los Speakerman estaban totalmente solo en el que cuando iban a desinfectar a portavoz Titan simplemente en el medio pues se puso el jefe Skippy the Toilex o sea el Jimen se atravesó en lo que Rayo Lassen no pudo impactar a portavoz Titan para poder desinfectarlo esperemos que en el próximo episodio vamos a ver qué pasará esta idea de los hombre cámaras a ver si podemos recuperar al grandioso portavoz Titan ya que esto es un personaje de los principales de la serie esperemos que este plan tenga totalmente éxito y el Titan Cámara no salga herido o sea vamos a ver que no salga una nueva especie y puedan recuperar al portavoz Titan en mi teoría personal chicos he estado pensando que si pueden recuperar al portavoz Titan y es que ahí es cuando se acerque una nueva especie de Skippy the Toilex para atacar a los hombres cámaras pero ya en este caso tendríamos a portavoz Titan y el Titan Cámara ya que el Titan TV Man no lo vemos desde el episodio número 47 cuando portavoz Titan simplemente lo destrozó junto al Jimen Toilex y el Skippy The Toilex pero vamos a ver qué pasa en el episodio futuro porque esto se pone cada vez más impresionante así que chicos si el video le gustó no olviden suscribirse y dar like para seguir trayendo este tipo de contenido y bueno chicos no olviden suscribirse compartirlo y comentar y nos vemos en el próximo video bye